Si cumplimos 35 años y ni tú ni yo nos hemos casado La boda de mi mejor amigo es el remake de la película de 1997 interpretada por Julia Roberts esta película la cual se estrena el 14 de febrero del 2019 la cual tuvo sus locaciones en Guadalajara y la ciudad de México el productor mexicano Celso García decidió lanzar una versión mexicana de la exitosa historia de la película que se estrenó hace ya varios años a lo cual llevará el mismo nombre de la original la premisa de esta producción será la misma de los años 90 el mejor amigo de una mujer le avisa que se va a casar y ella descubre que está enamorada de él por lo que comienza a hacer hasta lo imposible por conquistarlo sin embargo contará con algunas variantes Julia es una renombrada crítica gastronómica con miedo al compromiso a pesar de eso su mejor amigo Manu y ella se habían comprometido que si seguían solteros cuando cumplieran 35 años se casarían a una semana de su cumpleaños Julia recibe una llamada de Manu en la que le dice que en 4 días va a casarse pero alguien más una encantadora joven de Guadalajara llamada Pamela confiada en que ella es la única mujer para Manuel Julia hará todo lo posible para detener la boda pues esta película no está muy lejos de su estreno hablé porque conocí a alguien no sé Música Música ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal!